El debut de Bruno en la selección de Australia, a mí, a mí personalmente lo que me causó fue satisfacción y orgullo por él, porque siempre tuvo el deseo, el sueño de poder jugar, obviamente que en la selección de nuestro país, de Uruguay, el cariño que le brindaron ahí en Australia, lo feliz que él está, lo contento que está su familia, su mujer, sus hijos, eso hace que él tenga un sentimiento especial a un país que lo ayudó mucho y lo hizo crecer mucho. Y bueno, ahí se lo ve feliz y encantado de la vida, trabajó mucho para tener esa posibilidad. La primera vez que me crucé con Bruno fue cuando teníamos 13 años, más o menos, que él venía de Salto, la ciudad donde él nació, donde yo nací también, pero yo desde los 6, 7 años me había ido a vivir a Montevideo y justo ese verano estaba de vacaciones ahí y bueno, y en la terminal de Omniu, me acuerdo que yo estaba ahí parado, que nos veníamos, me tenía que ir en Omniu de Salto a Montevideo, que son 500 kilómetros, y bueno, y veo acá que aparece un chico rubio ahí con un bolso grande y bueno, nosotros en Nacional entrenando ese año anterior hablábamos de que venía un número 9, un jugador, uno rubio que venía de Salto y bueno, yo en realidad no lo conocía a él, pero cuando lo vi ya, ya me di cuenta que tenía quinta de ser número 9 y ser el rubio ese que nosotros hablábamos, que iba a ir a jugar a Nacional, pero imagínense también mi cara de sorpresa y con la cara que lo miré porque él era el 9, que iba a ir a jugar a Nacional, que era la posición que yo venía entrenando en Nacional, pero la verdad que no me acuerdo, no recuerdo bien si nos presentamos ahí o nos saludamos, pero sí me acuerdo la primera impresión que me dio fue de ah, ahí viene el 9 ese que me viene a quitar el puesto cuando yo no sabía ni si era titular. Bruno es muy amigable en el sentido que es muy abierto a toda la gente, a todo tipo de personas, pero lo que tiene es un gran compañerismo, porque el chico le inculcaron a sus padres esa mentalidad, esa forma de ser y bueno, después a medida que fue pasando el tiempo que nos fuimos conociendo más, cuando nosotros nos vamos haciendo más grandes, vamos teniendo más relación, más sentimientos, pero más que nada por los recuerdos que tenemos, eso de la convivencia cuando éramos chicos, de jugar, de ser compañeros, amigos y bueno, aparte de ser delanteros los dos, que a los dos nos gustaba hacer goles, lo lindo es haber seguido manteniendo esta linda relación, que no pasaba nada que uno hiciera más goles que otro, sino que el ser amigable, que por eso él se lleva así también con sus amigos.